Música Sabíamos que Peril se va a descolgar Bueno, pues que a lo mejor desde ahí podemos decir que la tenemos aquí a la amiga Rocío Este es uno de los proyectos que tienen una especial singularidad porque tienen una carga innovativa algo que a veces se nos olvida en nuestra propia sociedad Estamos muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo y hay cosas que ciertamente dan sus resultados pero una sociedad dejaría de crecer si no es capaz de generar más conocimiento y de innovar En este caso la innovación va a una de las áreas que diríamos más importantes de toda la sociedad o a uno de los problemas que nos ocupa y nos preocupa a toda la sociedad que es el desempleo Para ello, pues para contribuir a mejorar las tasas de empleabilidad para mejorar o disminuir en este caso las tasas de desempleo las actuaciones son múltiples y variadas Las administraciones públicas tenemos un papel, yo creo que está muy claro tenemos un papel en la normativa, tenemos un papel en favorecer de alguna forma a los emprendedores favorecer a las empresas, que se den las condiciones de trabajo Pero lo que es cierto es que las administraciones públicas solas no podemos hacer nada Necesitamos que los emprendedores, las empresas lo hagan pero también, y en este caso lo que quiero destacar, que la sociedad de alguna forma se implique Por eso el proyecto que han propuesto las dos fundaciones que me acompañan un propuesto en el que, una propuesta en la que ellos mismos pues dan a conocer un elemento nuevo las lanzaderas de empleo, tiene que ser necesariamente pues apoyado por la administración pública en este caso la Junta de Castilla y León Estas lanzaderas, independientemente de lo que les puedan explicar con mayor detalle ellos pues suponen que los jóvenes participen en su propia, sean partícipes, mejor dicho, de su propia empleabilidad Estamos hablando de que el mayor problema, uno de los mayores es el desempleo juvenil A la vez estamos diciendo que dentro de nuestros jóvenes tenemos los jóvenes mejor formados y es cierto, por tanto en esa discrepancia, en esa dualidad, los mejor formados pero sin embargo con altos índices de desempleo habrá que hacer algo más y ese algo más es como digo esa participación personal, tutelados, apoyados por personal específico con una coordinación lógica y en la que ellos van a intercambiar conocimientos van a generar actitudes, además de las actitudes que ya tienen, actitudes positivas, proactivas para buscar empleo van a conocer el mercado de trabajo, es decir, de alguna forma van a sacar su propio producto y yo creo pues de esa participación, de esa implicación, de esa satisfacción que van a tener los jóvenes nos dan ya cuenta los datos que existen Las lanzaderas que ha habido hasta ahora desde luego han tenido un gran éxito y por eso pues nosotros especialmente, y claro me voy a limitar al ámbito de Castilla y León pues le digo que en aquellas ciudades en las que creemos que tenemos unos mayores índices de desempleo vamos a trabajar, que son León, Zamora, Salamanca, Soria y la de Ávila que les vamos a presentar hoy Yo tengo que reconocer que vengo con ilusión José María Peridis hace unos meses casualmente coincidimos y me contó me contó lo que eran las lanzaderas, me pareció una idea singular y pues la vida en ese devenir que tiene pues ahora me da la oportunidad de disfrutarlo y de verlo en primera persona pero lo que sí le digo es que las referencias, todas las que se han realizado hasta ahora han sido motivo de éxito y por tanto es una nueva forma, no la única por supuesto pero es una nueva forma de mejorar en el empleo Desde la Junta apoyamos esta y todas aquellas que pudieran venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!